Ahora más que nunca hay que estar bien conectados y como no a home office, entretenimiento también, series, películas, among us, hay que jugar, hay que trabajar normalmente ya todo desde casa muchas veces y por supuesto tenemos que estar bien conectados y por eso llega la fibra óptica de claro, podes tener la mejor fibra óptica y pagar menos y para hablar más al respecto nos pusimos en contacto con John Bidondo, jefe comercial de fibra óptica de claro. John, ¿cómo te va? Muy buena siesta, bienvenido. Buenas tardes, Rodrigo, a vos, a toda la audiencia, ¿qué tal? De 10 y ahora con esta noticia nos paran de darnos beneficios en claro, impresionante. Sí, estamos entrando fuertemente al mercado con esta promoción, ahora puedes tener la mejor fibra óptica y pagar menos con el internet infinito de claro, Rodrigo. Por ejemplo, vamos a contarle a la gente, ¿a partir de cuánto ya podemos disfrutar de la fibra óptica? Desde 65 mil guaraníes y a poder disfrutar con una velocidad de 50 megas, es más, te damos un mes gratis, el primer mes gratis para que pruebes, para que pases a este servicio que es espectacular. Qué fantástico esto y lo bueno también para contarle a la gente, John, que la fibra óptica pues te da esa estabilidad que hoy por hoy es importantísima también en cuanto a la señal que te llega. Sí, 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 hay que tener en cuenta eso más todavía con las clases virtuales de los chicos, las clases de la facultad, estamos ahora exigiendo bastante y tenemos que tener un buen servicio para poder estudiar, para poder ver nuestras películas favoritas, para poder jugar online. Entonces, claro, te estamos dando un servicio más que excelente, Rodrigo. ¿Qué zonas ya están habilitadas con este servicio de fibra óptica de claro? Sí, actualmente estamos en la función Lambaré, Luque, San Lorenzo y Fernando. Son las zonas donde ya estamos, donde los clientes que están en esas zonas pueden solicitar el servicio y con mucho gusto vamos a estar llegando a ellos. Yo escuché mal porque estuve informándome fuera de aire un poquitito antes de hablar contigo, pero hay un plan que es de, decime si estoy trastocado, 300 megas por solo 150 mil. Así mismo, el plan más rápido del país, la velocidad de 300 megas a tan solo 150 mil guanillas. Gran, siete, porque con 300 megas haces lo que se te canta, cuántas personas necesiten. Claro, no, no, ahí le hace volar tu casa, deja tu casa que va a volar, 300 megas, son demasiadas velocidades. ¿A dónde se comunica la gente? ¿A dónde pueden llamar? ¿Cómo pueden comunicarse para pedir este servicio fibra óptica ya? Sí, 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 pueden llamar al 021-417-8000, estamos también en las redes como Claro Paraguay, en Instagram, Claro PI, estamos aguardando la comunicación de cada cliente que tenga ganas de pasarse a un servicio excelente y de vuelta volver a trabajar, digamos, desde la casa, entonces te damos un mejor servicio que hace en tu casa y poder trabajar y divertirte. Son unos capos, vos y todo el equipo, te mandamos un abrazo grande a la distancia, John. Un abrazo, Rodino, hasta luego. Gracias, hasta luego, John Vidondo, jefe comercial de fibra óptica, a partir de 65 mil guanillas, 50 megas, con 50 megas ya, ya estás, imaginate, por 150 mil, 300 megas haces lo que se te cante, y bueno, los beneficios de tener esta fibra óptica de Claro.